Todo lo que se planeó y por lo cual se diseñó esta estrategia fiscal en 2013, pues hoy ya es totalmente distinta. ¿De acuerdo? Es totalmente distinta. Acuérdense que teníamos un endeudamiento mayor pronosticado para los siguientes años. ¿Sí se acuerdan? Que este año, pues obviamente se va a acudir al endeudamiento también, ¿no? Por otra parte, la bajada del precio del petróleo va a propiciar una menor inflación, porque obviamente todas las materias primas van a ser más baratas. O sea, todo lo que ya está aquí planteado ya no sirve de nada. Ahora hay que ver el nuevo escenario. Y el nuevo escenario es que en los siguientes dos años o tres años vamos a tener un precio del petróleo internacional, en promedio 45, no creo que llegue a 50 dólares. ¿De acuerdo? Y eso va a llevar por ese lado, a nivel internacional, a nivel mundial, a una baja inflación. ¿Pero qué pasa con México? Bueno, no creo que no digamos que no condigné los restos más baratos del petróleo internacional, a nivel mundial, a nivel mundial, a nivel mundial. ¡400.000